hola mis amigos cómo están buenos días a todos ustedes aquí estamos de regreso tratando de hacer un vídeo más aquí llegando con las familias beneficiadas tenemos aquí a mariana cómo está mariana todo bien eso mientras haya salud y trabajo todo marcha al 100 verdad como ella a mí gracias a ellos que tenemos trabajo así no hay mucha gente desempleada hoy en día y créanme que yo me pongo a pensar no es duro porque estar sin dinero pero aún así viven fíjate no entiendo a veces hay gastos digamos en la luz no se paga sola la comida o a veces pues uno desea cualquier cosa y me imagino que estar así pues es difícil no hay gente que trabajando aunque sea se van lejos hasta por las trochas y ganando 100 que sale se van o 50 que sale a veces 25 yo creo que eso no alcanza no alcanza dijo doña leona alex cómo estás el único baroncito aquí trabajando duro trabajando duro ahí está debajo del sol hay que desenvolverse poco a poco alex verdad y si le dejamos a él que entrega la ayuda pues a también verdad bueno y bueno fíjese que venimos aquí el caso de una persona pues que si está muy mal y pues no no se ha tenido la oportunidad de tener un diagnóstico médico al menos de aquí el canal como para dárselo a conocer porque hay muchas enfermedades y hoy venimos a llevárnoslas de una vez si ella quiere verdad pero como siempre acostumbramos pues entrevistar a las chicas hoy vinieron dos lesionadas mariana y yasmín vienen con dolores de cabeza oti de corazón no pasemos adelante pues bueno es lo que a mí no me gusta de mi canal mucha nunca tengo gente estable de veras no de veras desde que entró entraba lo nuevo ya no tenemos gente estable entre más hay siento yo que entre más hay menos hay vamos a tener que despedir va a vos jajaja bueno entonces buenos días buenos días buenos días cómo están cómo están buenos días bien pues agradecerle dios oh si está bien bueno gracias 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 pasemos adelante ahí está mi mamá en la cocina ok verdad que su mamá que es de un ever cuñada cuñada verdad o está bien bueno vamos a pasar aquí adelante gracias a dios pues ya nosotros llegamos todos sin ningún problema buenas buenas cómo está todavía está mala fíjese que hoy buenos días fíjese que hoy venimos aquí con una propuesta verdad vengo aquí con dos peticiones venimos a llevárnoslas de una vez verdad usted vamos a ir al sanatorio privado de una vez y que la evalúe y le haga los exámenes un médico verdad para poderle comprar la medicina pero me van a traer oh si la llevamos y la trajemos por eso no tenga pena usted le dijo no la vamos a ayudar ajá sí sí no y lo malo que puede hacer que con todo respeto en su estado en ocasiones se quedan internadas ese sí sería un pequeño detalle que no podríamos hacer porque si se cobra caro sí pues porque como ella estuvo comentando anteriormente cuando nosotros venimos acá a cocinar de que dice que ella nomás se siente bien cuando se vitamina cuando su suegra es verdad que le pone su vitamina dice inyectado ella siente más como que más efecto ahora cuando ahorita está tomando tomado en pastillas pero no tanto le hace la reacción sí entonces pasa también que hay que hacerse ya las inyecciones que quizás son un poco más efectivas verdad y pues pero la mera neta pues a veces no hay money cuesta ajá no sé si usted nos hace favor de acompañarnos nosotros la llevamos y la traemos si usted gusta también pues dependiendo hoy si nomás salga del doctor no nos venimos para acá sí porque depende ahí del doctor bueno otra cosa fíjese que las personas nosotros de aquí cuando venimos nosotros no venimos a juzgar muchas veces mostramos las imágenes porque en verdad así viven las familias verdad nos mostramos es la realidad en nuestro país y una familia me mandó a averiguar verá usted si el terreno de aquí es suyo está su nombre de quien de su esposo sí está su nombre ok fíjese que una suscriptora quiere como ayudar con una casita de lámina va usted pero quizás con la lámina troquelada un poquito más con más resistencia y más durabilidad verdad pero preguntaba ella si está su nombre al nombre de su esposo al nombre de su esposo verdad al nombre de su esposo oh bueno entonces si la suscriptora está viendo de todas maneras yo le voy a indicar no ha mandado el dinero pero si están en planes verdad usted preguntando ajá bueno que les parece la opinión una casita para ellas así de láminas es algo provisional estaría bien porque como anteriormente la vez que venimos yo le pregunté que quien se quedaba en la casita que hay acá una de nylon ajá ajá y ella me estaba comentando que es su hija la que tiene el bebé oh que se están quedando en esa casita de nylon que está ahí santo es y yo digo que pues es peligroso igual las láminas de acá pues ya no están en mejor uso ajá ya adentro ya agotea y digámosle que con un buen aire pues cae un árbol y ya está más peligroso sí y igual pues yo siento de que si se ve un poco bueno de mi parte de que la niña se esté quedando allá con un bebé sí pues bueno ahorita vamos a agarrar la historia en otro vídeo de veras que yo no lo había visto y por qué no me han dicho o sea yo sí lo vi pero le pregunté a ella nomás le pregunté a quien se queda ahí ooooh está bien no tienen espacio para estar juntos tranquilo no vale que sea poco a poco tranquilo tranquilo y quienes no nos quedan ahí con ella yo casi lo es la menor dos hijas porque tienen dos niñas pequeñas y aparte la que tiene el bebé su esposo pero adentro definitivamente nosotros ya hemos entrado y no hay espacio así que el espacio de las camas están de una vez pegadas y es un medio espacio que tienen adentro y me imagino yo que tal vez por eso si es que ella si pues hablando del tema la vivienda ahora hablando del tema salud nuevamente regresando aquí eh usted le detectaron anemia verdad si anemia y que más solo eso solo eso verdad entonces yo considero que si se puede combatir o al menos tener un tratamiento si bueno entonces no cuántos viven aquí con usted cuántos hombres seis seis personas ooooh si pues va entonces ah que son ellos su suegra también vive aquí con usted si fue la mamá de don Ever verdad ajá oh si no hombre que complicado fíjese que nos queremos llevar a su mamá ajá pero quisiéramos que o al menos la niña que nos acompañara verdad si pues está bien pero qué le espera si yo pues ahí ahorita si los acompañara pero ahí ahorita está mala de qué está mala dijo como ella siempre ha padecido de hígado ajá y ahorita se encuentra enferma y si si gustara pudiera ir yo con con usted ajá pero no sé si están de acuerdo bien pues el detalle que lleva una bebé pero ya va ya ya es cuestión suya ajá ajá va está bien sí porque ella no acompañara pero como ella ahorita es que siente dolor ajá ajá es que mire pues nosotros lo llevamos pero ahí sí que si el doctor a veces hay demasiados pacientes y uno tiene que tomar su turno ajá y si salimos nuevo pues nomás saliendo de allá compramos dependiendo que le digan lo que tiene y regresamos otra vez ajá pero no le podemos decir sí solo llegamos y le traemos otra vez porque tenemos que ver como este doctor también sí y si hay necesidad internal o le vamos a consultar a la gente no tenga miedo pero usted yo sé que la mayoría de pacientes pues el temor es de quedarse en una clínica o usted pero no tenga pena pero usted nosotros nos vamos a hacer cargo de de todo eso primeramente Dios y se recupere me van a traer sí la vamos a traer ajá si no hay necesidad no la vamos a dejar ahí ya no me voy no me quiero ir sí pues no es que yo lo entiendo fíjese que hay personas hay cosas que uno las logra entender porque le da miedo uno no de veras eso hay existe algo que se llama fobia y muchas veces le tienen miedo a la oscuridad vos a qué le tienes miedo a quedarme sola a quedarte sola yo no quería quedarme ese día ah en dónde allá en el sanatorio sí pues y usted a qué le tiene miedo a las alturas a las alturas y usted a quedarme sola igual quedarse sola y usted a la noche a la noche y usted vos a qué le tienes miedo a la noche le tienes miedo le tienes miedo no muchas un día me voy a ir de vacaciones y voy a dejar un día cada uno ahí en la casa a nosotros a yo sí sola no y ahí no hay nadie es puro postrero ajá si no y a veces van a tapizar van a trabajar ahí de noche y se escuchan yo también estuve viendo unos comentarios en el video anterior cuando venimos y ella estaba diciendo que se estaba vitaminando y yo vi unos comentarios que decían incluso me escribió una suscriptora que decía que para ella era bueno que tomara jugo de remolacha jugo de remolacha para que le levante el ánimo todas las vitaminas inyectadas o ya sean diferentes tipos de jugos dice que eso pero más el de remolacha le levanta el ánimo a ella sí pues hay que tomarlo en cuenta ahí verdad hay que preguntarle al doctor también bueno entonces nos vamos a ir verdad si la vamos a traer no tenga pena bueno fíjese usted de que apoyo para ella pues casi no no ha habido les soy muy sincero para ustedes solo la otra vez que vinieron a dejar una ayuda no no a cocinar vinieron sí pues bueno entonces así es como nosotros tenemos aquí a doña Yolanda que padece de anemia vamos y yo me hago cargo de los gastos médicos de acuerdo no tenga pena por eso verá usted y que la venimos a dejar sí sí ajá no tenga pena don Ever si que va a preguntarle don Ever nos conoce muy bien a él lo llevábamos también de emergencia y todas las veces y hemos venido acá donde don Ever también sí oh está bien bueno entonces yo sí miren ustedes yo me voy a hacer cargo de los gastos y todo pero sí a la hora de la medicina sí ah se va a requerir de dinero si hay una persona ajá yo les pido favor si hay una persona nos puede colaborar existen diferentes formas de apoyar verdad ustedes por la aplicación de Cell en Estados Unidos o también de remesas o aplicaciones también para mandar acá para poder apoyar a esta señora que sí está yo la veo muy muy mal usted porque un viejo hasta se quedó dormida verdad ajá como cuántas horas duerme usted al día dos horas dos horas no en la noche no duerme entonces si pues va que sí o no por dos horas muy poquitas ajá está bien bueno entonces nos vamos para allá fíjense que no sé cómo lo vayan a tomar pero algo que hemos aprendido nosotros que llevamos a los pacientes siempre y cuando estén de acuerdo verdad nuestra misión es ayudar verdad y cuando alguien no está de acuerdo nosotros vemos de qué forma colaboramos verdad ustedes pero sin forzarlo porque en el camino suele suceder de un montón de cosas y pues es mejor evitar cosas verdad pues doña Yolanda pues no quiere ir al médico verdad ustedes entonces es algo que nosotros debemos de respetar pero no quiero irme porque yo quiero ayudar a muchas personas en este mes algún integrante también tengo un mente por ahí verdad ustedes alguien quiere verdad no pues ahí sí que es muy cierto pues lo que dice don Nelson acá le preguntamos a doña Yolanda si ella quería ir al médico y pues la verdad usted dijo que no quería ir le da miedo y pues ahí sí que pues en eso nosotros la vamos a llevar y como dijo don Nelson nos puede pasar alguna interna y no quiere no podemos llevarle a la fuerza pero ahí sí como dijo Nelson él no se quiere ir sin antes ayudar en algo y pues acá vamos a ver en qué la podemos ayudar fíjese que ella utiliza unas vitaminas verdad usted y pues cuando utiliza vitaminas si levanta si se levanta pero no no así le voy a decir de una vez de una vez se va levantando poco a poco pero cuando a ella ya se le termina la vitamina a ella lo que le agarra que su cuerpo se le aguada fíjese que en nuestra experiencia de la anemia muchas veces necesitan una transfusión de sangre y la transfusión de sangre aquí al menos de manera privada es un poco cara entonces más o menos como 3.800 como unos 500 dólares entonces si alguien quisiera coronar pues está bien entonces ella pues no quiere ir a hacerse su cita ni lo entiendo pues mejor le voy a dejar aquí dinero eso no lo mandó ningún suscriptor este lo voy a donar yo verdad ustedes entonces voy a apoyarle a ella y a la hija también entonces aquí hay 100 200 300 400 y un billete de 200 500 600 ese yo se lo voy a apoyar para que compre la medicina pero vamos a venir vamos a ver otro video donde ya compraron la medicina está la factura también ajá pues no necesariamente no va a usted pero sí me gustaría que se comprara su medicamento va entonces lo del doctor pues el diagnóstico va a ser muy diferente va a usted pero no como le digo yo es algo que tenemos que respetar ajá entonces te lo voy a entregar mira ajá verdad verdad ahí para que se compre su medicina verdad bueno entonces nos vemos chicos nos vemos se ríe nos vemos gracias a todos ¡Gracias!